Hola. Vale. Jack... Aquí en tu cuartucha de mierda. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué? ¿Estás seguro que Cerberus estaba ranciendo la biblioteca? ¿Estas una pequeña persona que se llevaba una cryptoma? ¿Estas un niño, pero no estaba tan sellada? ¿Estamos escuchando? ¿Estó en Cerberus? No importa por cuánto al que se veste. ¿Estas pensaron de ser tan inteligentes? ¿Suscríbete a uno de los y no lo 것one, y puedes convertir a un niño asombrado en una persona muy poderosa. F***ing idiotas. Voy a hablar con el hombre elusivo. Y él mejor tiene algunas respuestas. Él va a desistir todo. Eso no es lo que estoy haciendo. He encontrado las coordenadas en tus filas. Quiero ir a la Facilita de Teltan en Pragya, donde me torturaron y drogaron. Quiero ir al centro del lugar, mi celo. Quiero lanzar una gran bomba y quiero mirar desde la orilla cuando se va. Pero vamos ya. Me faltan todavía un huevo de misiones que hacer en el estúpido planeta. Pero vamos ya. Bueno, espera. Primero... Me entusiasma la idea. Me gusta lo que ha dicho. Primero, lo que vamos a hacer es... No podría salir de la nave directamente sin tener que ir al puesto de mando. Sería un detalle. Vamos primero al... Dije que voy a hacer la misión de Jack. Pero la haré después. Tengo que ir primero. Voy a completar lo que tengo que hacer en el planeta este. Porque ir para arriba y para abajo, para adelante y para atrás... Perder el tiempo. Tengo que entregarle no sé qué datos que ya no me acuerdo a... Liara. Encontrar a la estúpida hermana de... De Miranda, que Dios sabe dónde coño está. O sea, yo no sé dónde demonios estará. O sea, la verdad es que en los pueblos me pierdo un huevo. Si lo recordáis, ya lo he hecho varias veces. Es la primera vez que estoy jugando a esto. O sea, no tengo ni idea de dónde está nada. No sé la mayoría de las cosas dónde están. Ni para qué valen muchas de ellas. Voy a huidas. Y... Teniendo que darse un poco de prisa para que esto no sea... Perdió yo en la ciudad todo el rato. No hay huevos de que encuentre nada. A ver, por cierto, tenía otro mensaje. Ya que estamos, vamos a mirarlo. Mensaje sin leer. He modificado no sé qué. Manada sangrienta, pero es una invasión a gran escala. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es lo que hice antes de la anomalía de los huevos? Ah, marcador como leído. Ya me saldrá alguna notación en el mapa. El mejor invento que han podido tener, eh. En este juego con respecto al otro. Han mejorado el sistema de combat... Han mejorado muchas cosas. Pero esto de que te muestran dónde están las cosas... Es lo puto mejor. Bueno, ayudar a Miranda. Darle a los datos y reclutar a la justiciera. Que todavía ni sé quién coño es. Pero ya lo descubriremos. La verdad es que este juego ha mejorado con respecto al 1. Lo que es en el... En el combate y todo eso sobre todo. La historia, pues... Hombre, por ahora estaba estando bastante bien. No me quejo. Los personajes están bien. Sobre todo han mejorado mucho. Personajes del 1 que era como... Pues están ahí un poco porque sí. La verdad es que la forma de encontrar a... Liara, por ejemplo. Liara una gran personalidad no tiene. Ahora por lo visto es chunga y... No sé. Han mejorado los personajes antiguos. Yo creo que han metido bastantes cosas que están bastante bien. No sé. Me está gustando. Veamos. Miranda. Vamos a recuperar a tu estúpida hermana de una vez. Y... Ninja. Tu... Zane. Por ahora te voy a llamar Samurai. O el nuevo. Depende de lo que me salga antes. Zane. Quiero ver de qué coño va tu movida. Todavía no me ha quedado muy clara. Así que te vienes conmigo. Que te echo un ojo. La duda. Incendiaria o criogénica. Me pregunto a nivel 4 qué puede ser. Congela con más frecuencia durante más tiempo. Todo el pelotón gana los efectos de munición criogénica. ¡Ja, ja! Eso me gusta. Vale, la criogénica. Que los enemigos se congelen por ahí es una idea que me gusta. Dos puntos. Ahí. Listo. Tengo la rebeldía y lo otro ahí a la par. Comandante. Un placer verte otra vez. ¿Puedo ayudarte con algo? Gracias. No tendréis... Cosas de estas para viajar por ahí. ¿No tendréis alguna especie de viaje rápido como en el 1? ¿Cómo se ponía aquí el mapa? Aquí. Vale. Estoy ahí. Tengo que ir hacia Liara. A ver. Primero hacia Liara. Luego... Recuerdos de Illium. Son tiendas. No se, no los dientes. Tenermeis, si se han olvidado de las notificaciones. En un momento de intercambio no es el resultado de la notificaciones. Podemos ver más tiempo estable para la compañía de problemas. Si no recuerdo mal era por aquí arriba. Ilium es el camino a la travesa. ¿Pero es ese camino? ¿Por qué? Hola, Liara. Shepard, es bueno verte nuevamente. Así que... ¿Cómo está tu propio trabajo? Todo el mundo necesita información, Shepard. ¿Quieres saber por qué no me caigo todo para juntarte? Necesito obtener ese dato. No lo hice ya. ¿No pirateé ya esta mierda? Me fallan los recuerdos. Pensaba que lo pirateé ya. ¿De verdad que no lo pirateé ya? Yo juraría que ya lo había hecho. Estoy seguro que ya lo hice. Hay un Asari llamado Samara aquí en Ilium. ¿Sabes dónde podría encontrarla? Samara. Sí. Ella recibió recientemente y registró con el oficina de travesa Dara. Puedes encontrar a Dara en el hub de transporte. ¿Por qué Samara tiene que registrar con un oficina de travesa? ¿Es una criminal? No. En realidad, ella es bastante la oposición. Samara es una Justicar, una de la sección de Asari. Dara puede decirte más. ¿Puedes? ¿Puedes quitar ya la voz esta? Está resultando un poco ridícula. Gracias por la ayuda. Eso es todo lo que necesitaba saber. Claro. Si hay algo más que te puedo ayudar, déjame saber. Sé que estás buscando al Shadow Broker. Cerberus me dio datos sobre dónde encontrarlo. Interesado. Sí. Absolutamente. No tenía idea. Déjame ver lo que tienes. Esos son los datos. Parece una transmisión de transmisión entre los operadores de Shadow Broker. Algunos indican a la localidad y... Es acerca de Farron. Él todavía está vivo. ¿Quién es Farron? Él era un amigo. Me ayudó a recuperar tu cuerpo del Shadow Broker. ¿Por qué el Shadow Broker quer mi cuerpo? Él estaba vendiendo a ti a los colectores, pero Farron y yo lo deten. Farron se sacrificó para salvarme. Así que tú me rescató. Entonces, ¿cómo acabé con Cerberus? Bueno... Ellos me dieron intel para ayudar a ti recuperar. Ellos dejaron Farron conmigo en el primer lugar. Después de salir, te dieron a ellos. Ellos dicen que podrían traerlo. Dejame volver. Es bueno tener una mejor imagen de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Yo... 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 No me quejó. Usa mi terminal si necesitas alguna inteligencia local. ¿Estás bien? ¿Te vas? ¿Te vas? Hace dos años planeando la salvación. Ahora tengo la oportunidad de hacer una rescate. Déjame ayudarte. Veniré a tu apartamento. Ok. Espero que sea el plan de entonces. Gracias, Shepard. Venganza. Venganza. Aunque es rescate. Pero qué coño rescate. Venganza, te digo. Para todo. Me gano experiencia porque sí... Tengo que seguir ayudando a Liara. Esto va a llevar más tiempo del que esperaba. Ups. Datas más recientes. ¿Qué acabo de hacer? La acabo de liar. Información sobresanada. Actualmente... Oficial de seguimiento. Bla, bla, bla. Pasando. Vamos a ayudar a Liara. ¿Dónde está el apartamento de Liara? Porque eso ya sí que no me lo ha dicho. Para... Despacho de Liara. Bar no sé qué pollas. Embarque. ¿Dónde cojones tengo que hacer lo de Liara? A lo mejor ni siquiera es en este planeta. Aunque no tendría sentido. Si voy andando al azar no creo yo que me sirva esta vez. A lo mejor en la parada de taxis saben algo. A lo mejor me pueden llevar a más sitios en la parada de taxis. No lo sé. Creo que vamos a ver. Voy a recorrerme esta ciudad de forma aleatoria hasta que encuentre algo. Un poco. Uy va, ¿qué pasa aquí? Yo no he sido... Oh sí. ¿Qué pasa aquí? La leoparda. Esto es lo de los taxis. Quiero ir al piso de Liara. ¿Quién es Serena? ¿Quién es Serena? Para escapar de mi seguro. ¿Quién no dijo nada más? Ella me dio eso y me dejó. No incluso un adiós. Ha visto cosas, cosas que no debería haber visto. A ver, ¿qué es esto? Hey Shepard. Estaba en camino a una nueva vida cuando el nuevo burst llegó. La mierda está muerta. Supongo que eso significa que tu amigo está vivo y terminó su trabajo. Dilele si lo veo. Voy a beber una bebida. Nuevo. Tain, creo que te llamabas. Tiene su rollo. Eh, guay. Y aquí no era. Aquí era donde tenía que hacer la otra misión esa. La de la... Puertas. Vamos a... Vine por aquí. No, espera, espera. Vine por la otra. Voy a seguir por aquí. Estoy más perdido que la hostia. O sea, la mitad del Let's Play este va a ser yo perdido por ahí. Seguir hablando, no. No pasa nada. Uh, policía. Colón. No, no. Ella no... ¿Eres Shepard? No sé si me recuerdas. Yo era un colonista en Zuz Hope en Feroz. Ni puta idea. Si tú lo dices. No. No, no. No, no. Espera, espera. La thoriana. ¿Eso era la especie de planta mutante esa hija de puta? Joder. Dios, que asco de misiones. Madre mía. Que no tengo que repetirla, pues se me jodió la grabación. Me hizo una gracia cojonuda. Eh... ¿Cómo está la gente? La mayoría de nosotros estuvimos juntos y volvimos a la Tierra. Seguimos. Pero familiar. Necesitamos faces familiar. Exogeny nos dejaron solos. Solo dejaron con todos los Thorianos que podían encontrar. Eh... Exogeny tendríamos que matarles también. No sé. Crear la planta esa... O sea, buena gente no puede ser. ¿Qué te trae a Alien? Hemos tenido problemas de salud. Probablemente debido a lo que la Thorian nos controló. Hacemos un negocio con algunos testes médicos de un grupo de investigación colonial. Pero el contrato tenía buena pintura. Que les permite hacer procedimientos más invasivos con el consentimiento. He hablado con la representante, pero ella no escuchará. Y creo que ella tiene un problema con los humanos. Voy a hablar con el grupo de investigación. ¿En serio? Gracias. La ventana es en el kiosk de Aria Frontier. Y yo he firmado aquí sin saber. Pues ah, haberlo leído. ¡Gilipollas! Eh... ¿A quién tengo que matar? Eh... Ya lo encontraré. Es a ti. Te tengo que matar a ti. Veo tu conversación, humano. Estás aquí para complicar sobre los contratoes médicos que esos colonistas de Faro han firmado. Yo sugiero que te quede. Tu vida es suficiente. Estás corto suficiente. No gastes el tiempo que tienes que preocuparme. Bueno... Esta quiere... Madre mía. ¿Estará mal visto matar a un bicho azul de estas en su propio planeta lleno de bichos azules? Eh... Ya lo veremos. Pfff... No solo humanos. Es todos de ti. Los Salarians y los Turians no son mejor. La galaxia sería un lugar mejor si nadie pero los Asari se hubiera derrotado de la fruta primordial. Yo pensaba que los Asari preferían morir con otras razas para diversidad genética. Un error corto. Perpetrado por los mismos miembros de los mismos miembros de los miembros. Se formó el término malo. No necesitamos tu DNA alienígena para randomizar el material genético. Un poco de radiación funcionaría tan bien. No proporcionas diversidad. No nuevos conocimientos. No avanzamiento. Solo traves caos y muertes sensibles. ¿Cuáles muertes estamos hablando exactamente? La madre de mis hijas fue matada en el mundo de Quarrian en la época de la guerra inicial. La guerra inicial de la guerra inicial. Mis hijas murieron en la citadel cuando la guerra atacaron. Uno trabajó en la embasía. El otro fue un grato con el consorte. Culpa mía entonces totalmente. Culpa mía entonces totalmente. Los aliens nunca serán mis alias. Lo mejor que pueden hacer es darme datos de los miembros. Tu amistad estaba con los Quarrians. Tu hija trabaja con los aliens todos los días en la embasía y el consorte. ¡Y mira lo que ha sucedido con ellos! Tu has sufrido. Lo entiendo. Pero estos colonistas intentaban vivir tranquilo. También han sufrido. Han perdido la familia a los gatos y los criaturas. No añadirles a su angustia. No ha sido muy cabrón esa respuesta. Suficiente, pero... Tienes que haber hurgado ahí más en los muertos, hurgar. Para hundirla totalmente. Estoy enviando un contrato amistado. No más testes. No gastos. Hay suficiente dolor en esta galaxia. No necesito añadirla. ¡Uh! ¡Golimear! ¡Ups! Eh... ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Carta estelar? ¿Cartas de navegación? ¡Me las llevo todas! No sé para qué me sirven. Ya, aunque sea, me quede sin papel en el cuarto de baño o para algo van... ¡Rebeldía! Solo cinco, macho. Si me he cagado en su familia muerta. ¡Tú! ¡Págame! ¡Tú! ¡Págame! ¡Nadie tengo los cojones de decir las cosas bien dichas! Y por eso necesitan un Separ. Para que les revisen los contratos. Te estoy diciendo... ¡Relax! El Axel nunca verá si te pierdas piezas. ¡No! No puedo entrar. Porque es una escena de crimen. Está todo cerrado. Si es una escena de crimen... ¡Ups! ¿Dónde? ¡Justiciera! La estoy buscando. Pero ¿con quién coño estás hablando? No tendrá un pinganillo de estos... O sea... De teléfono... ¿Dónde tienen las orejas esta raza, por cierto? Ahora que la den por culo. Quítate de en medio, Zein. Defensora personal del portal. Estos son buenos para el clip. ¡Oh! ¡Mira! Esto es una de las cosas que necesitaba. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué precios! Bueno, espera. Un momento. Antes de nada. Voy a hablar contigo antes de con la tienda. Porque quiero un descuento. Quiero un puto descuento. Quiero un puto descuento. Quiero un puto descuento. ¿A quién mato? Para que me den un puto descuento. Hija de puta. Mola. Si no te hagas el listo. ¿Cómo quieres que me hagas el listo? Como robo de un ordenador. Veamos, veamos, veamos. O sea, no puedo... Joder, justo en la única tienda que no me dan rebajas. Son cosas que necesito y son carísimas. Su padre. ¡Hala! El tejido de piel pesada sé que lo necesito, pero tengo ya una mejora de eso. Me voy a hacer bastantes cosas a la vez con eso. Y fusil de asalto es como lo que más estoy utilizando. Creo que es un fusil de asalto. O es un subfusil. Nunca lo sabremos. Ah, que le follen. A tirar el dinero. ¿Alguien más? Seguro que en esta tienda hay cosas mejores y me las voy a perder. Míralo, ¿ves? 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 Cosas que necesitaba. Como un pez. Y... Modelos de maquetas de mierda que cuestan súper baratas, así que las compro todas. ¡Eh! Mira, casi la lío. Casi no tengo dinero para comprar el pez. Y si me voy del planeta sin el pez, es como... Lo mejor del planeta a la mierda. Que se muere. Ah. Un crogan poeta. Lo que me faltaba por ver. ¿Qué quieres? Ah, perdón. Perdón. Los poes de amor de Krogan están en mis nervios. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, espera, espera, espera. ¿Vale? ¿Vale? Un poco más de gato, pero... pues... Estamos en un descanso y me está intentando mostrar a cómo siento bien, de mi me lo encerra. Es realmente malo. ¿Por qué los dos de ustedes semos en un descanso? Es serioso, serioso, como en hablar de niños. Char es un gran hombre que maten, pero para algo permanente... Krogan vive mucho, pero no es como maten a un humano, donde solo te metes por un siglo hasta que maten. Pero, no ofensa. ¿Es un hombre que me gusta? O si solo quiere niños. No puede tenerlos de otra manera, ¿sabes? Mmm, buena pregunta. Es verdad, la genofagia rompe parejas en este universo. ¿Vas a hablar con él? Lo he hecho. No creo que te has dado cuenta de que nuestros niños siempre hubieran sido Asari. No Asari no siempre sabemos que no estamos tomando DNA alienígena, solo usamos para randomizar algunas de las informaciones genéticas. En todos modos, Char estaba quieto durante mucho tiempo. Luego dijo que él amaría a nuestras chicas, no importa qué color eran. Pues ya está, ¿qué más quieres? No parece común para Asari hoy, Krogan. ¿Qué trae a los dos juntos? Es un hombre divertido. Realmente inteligente. Especialmente para un Krogan. Y tiene un buen trabajo como técnico de transporte. Es divertido... ¿Qué quieres si es un partidazo? Hay muchos años, pero... ...especialmente te hagas la escena de matrimonio, ¿sabes? Luego te vas a retirar tu pato de cero, te vas a dejar tu piel de blanco natural y te vas a estar con alguien dependable. Tienes que hablar con tu chico. No es un hombre. No es un hombre. Lo voy a seguir llamando poesía hasta que lo hagas. Lo sé, pero es difícil. Me gusta mucho. Por Dios, lo amo. Pero no sé si estos materiales permanentes son permanentes. Pero vamos a ver, ¿cómo que líbrate de él es la opción cabrona? La opción cabrona es... Los Krogan son buenos siempre. ¿Ves? Ya... Estúpidos Krogan son demasiado para mí. O sea... No puedo, no puedo ser... No puedo ser justo con un Krogan. O sea, no puedo ser... No puedo apartar. Los Krogan son guays. Deberías focártelo para siempre. ¿Es él? Quiero decir... ¿Qué si solo quiere tener niños? ¿Pero si van a ser Asadis? ¿Qué más da? Pero... Si le ha dicho eso, entiendes a él. Así que no tienes nada que preocuparte. O no. Y ya has decidido. Yo... Creo que no he pensado así. Y yo lo confío. Si le ha dicho eso... Voy a hablar con él. Aquí. Te he dado un descuento en el terminal. Gracias por la salud. No es verdad. ¿Por qué? Me dan descuentos cuando ya lo he comprado todo. Hijos de perra. Claro, o sea, yo pienso... Ah, pues... Si... En la primera vez que me ofrecieron un descuento lo hice mal. Porque no hable primero con el representante. El representante me manda a tomar por culo. Digo... Ah, pues nada. No pasa nada. No me llevo descuentos esta vez. ¡Ugh! Me muevo dos metros para el lado. ¡Hala! Toma los descuentos haciendo una misión de mierda. Que es hablar. Me toca a los huevos. La próxima vez voy a hablar con todo el mundo antes de meterme en una tienda. O sea, no me va a volver a pasar seguro. Qué hijos de puta. Me la han jugado dos veces. La vez que lo ponen detrás de la tienda. Hay que andar mucho para que me den descuentos. No merece la pena. A ver... Sigo andando de forma aleatoria. No sé a dónde tengo que ir. Algún día me encontraré con alguna de las misiones. Mierda. Oficina de seguimiento. Si estaba ya por ahí. He estado ahí en algún momento seguro. A ver... Tengo que ir... Para... La derecha. De hecho está aquí mismo. De hecho es aquí en la puta policía. Tiene sentido. Hola. Me parece que hay una Asari que quiero... Contratar. No pasa nada. No pasa nada. A ver... El Tasi... Ya no quiero saber nada más. Con lo que me has dicho ya más convencido. Para que le una a mi equipo. Eso sí, tengo que hacer una misión para Liara Pero no me ha dicho donde vive la desgracia Y no sé si aparecerá No sé ni siquiera si es en este mismo planeta Imagino que sea en este planeta Pero tendré que parar otro taxi Tendré que volver hasta aquí Que no sé como coño he llegado A base de andar de forma aleatoria O sea que no es muy prometedor esto Digo hoy voy a ver si avanzo lo que pueda Yo no voy a tirar toda la tarde y no voy a hacer nada Estúpido planeta con muchas misiones Bueno, vamos a contratar a una Asari Tein, venga, vamos a llevarte de misión Y a ti te hemos chetado, ¿no Jack? Pues para adentro Un punto que no puedo hacer nada Cuatro puntos, a ver La decisión es fácil No puedo subir otra cosa Necesito una alteración Que necesito Un punto de pelotón Bloqueado, o sea Hasta que el miembro de pelotón sea leal Pues nada, hasta entonces nada ¿Es eso? ¿Qué piensas que vas? Estoy tomando mis productos a Omega, detectado No vas a cualquier lugar, mergento No hasta que yo haya resolvido esta murder No tenía nada que ver con eso Fue a los mercenarios que no te parece que se sacara La víctima fue tu negocio, partner Y no te regalaré Yo te dejo saber cuando puedes ir ¿Qué tal con la Justicar que apareció? Todo el mundo dice que podría ir a la locura y empezar a matar Yo necesito ir Ella solo va a matar a los injustos Así que estoy segura de que no tienes nada que preocuparte, Pitney 4 Me encuentro en la estación si me necesitas Menuda forma de asegurarse de que no Hostia, pues si no le gustan las locas le va a caer bien, Jack Estamos aquí los tres más locos El que se quiere suicidar Y esta que todavía no sé muy bien Pero vamos, que esta la lia pardísima Que esta te la metes ahí en una carcel y te la explota ¿Dónde está el hombre topo? Ah, hola Estoy un poco ciego a veces ¿Qué quieres? Ya tengo mercos que quieren matar a mi como a mi compañero No necesito más problemas Si no es suficiente Unasasari Justicar apareció esta mañana Todos los nativos están miedo de ella Tengo que salir de este mundo Díame cómo encontrar la Justicar Ella está en la calle donde mi compañero de negocio fue matado Un detección ha cerrado el área Así que tienes que hablar con ella si quieres ir allí No te parece demasiado rompido por su muerte de tu compañero Dacni Kerr conocía los riesgos cuando se llevó a la espalda Ahora mismo, mi preocupación es mío No es saludable de ser un volante en el aeropuerto de Nostastra Ahora mismo, especialmente un volante que necesita P.E.4 ¿Por qué crees que era mercenarios? Dacni Kerr estaba cortando por un lado de atrás la noche cuando alguien lo ha matado con una shotgun ¿Puedo? Víjole a su cuerpo esta mañana Ellos usaron rondas modificadas Eso significa que los mercos Eclipse Menos mal, pero si llega a decirme simplemente Lo dispararon con una escopeta cuando iba random por la calle Digo, eso podía haber sido yo tranquilamente con Sephar Y no haberme dado cuenta, ¿sabes? Pero si usan ambas las modificadas, entonces sí Debes saber algo sobre estos Eclipse Ocasualmente hago negocio con ellos Pero solo en los lugares bien litos Con mis guardias Y solo después de que los credos se acercan Esto es un montón de huesos Incluso de los mercos Están adicionales Vienen rojo, todo tipo de itensos ilegales Y son todos los killers de la sangre Ya no veo No veo que tienen de raro Vámonos Vamos a hablar con ¿Cómo se llame? Oficial Era Samara, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Creo que me ha dicho que era en este callejón, ¿no? No hay nada que ver aquí Como mola Pero que me ha dicho que es por aquí ¡Híjate puta! Mejor es por el otro lado ¡Hala! Cerrarme el ascensor no pasa nada Mejor es el otro callejón No Tendré que hablar con la oficial Como se llame esa Anaya o Anara Para que me abra el callejón Donde seguramente haya que matar a no sé cuántos Para poderme encontrar ya con la justiciera ¡Puedo cambiar de armas aquí! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Anara! ¡Anaya! Perdón, Anaya ¡Perdón! ¡Anaya! ¡Pero no usarlo en mi distrito! ¿Qué puedo hacer para ti? Estoy buscando a un asari Warrior llamado Samara If you've got a score to settle with Samara Take it somewhere else I've got more than enough trouble here already Me encanta, me encanta el saludo Bonitas armas Si, hemos entrado a tu Departamento de policía Y no había ningún director de metales ¿Qué tienes que decir a eso? ¿Oficial de seguridad? I need to recruit Samara for my mission Then we'll be on our way Justicars usually work alone But they are drawn to impossible causes She'll like our mission then If you're getting her out of my district I'll get you to her ASAP She's at the crime scene Llevame con ella y ya está You're awfully anxious to get Samara out of your district My bosses want me to detain her They're worried she'll cause some kind of cross species incident I heard Justicar code I didn't let her be taken into custody If I try it, she'll have to kill me I have no interest in dying So if you lure her away with some big noble cause Before I have to carry out my orders I'm thrilled to help you Dime, dime dónde coño está y ya está It's around the corner, go outside, take a look Look for the police line, I'll send word to let you in Be careful, the local Eclipse Mercs have been all over those back alleys lately I have to go Good luck We should find Samara before the detective does Y esto chicos se le llama burocracia Podría haber ido directamente porque ya sabía dónde era Porque ya me lo había dicho el estúpido topo Pero no, tengo que hablar con el oficial superior Para que le diga a estos que me abran Mira, de hecho se apartan tranquilamente Gracias Pudiendo haber pasado directamente ¿Qué es esto?